Mandamiento de Intimación de Pago y Citación de Remate Embargo Atento a que en auto se encuentra debidamente acreditado Bueno Documentación acompañada a la verosimilitud del derecho y cumplimos los requisitos del artículo 524 del CPSC Vengo a solicitar a vuestra señoría dispongo a ordenarse libre Mandamiento de Intimación de Pago y Citación de Remate contra la demandada que es Estela Maris Garavito, mi tía madrina muerta O sus parientes, que soy yo, uno de ellos En los términos del artículo 531, la doctora Marcela A. Spalone Y o Luz María Tessera y o Gustavo Acunz Vos fijate, ¿no? Ahora aparece el nombre de Luz María Tessera En el embargo a mi domicilio Después dicen que no fue premeditado lo de las luces y lo de las Tres Marías O sea, si no fue premeditado, ¿qué carajo es? Y te aseguro, la censura en mi contra oculta un montón de evidencia Pero un montón de evidencia Gracias por ver el video